IMSS informa Se dio a conocer que el programa Hospitales Seguros del IMSS ha evolucionado al incorporar conceptos de sostenibilidad, inclusión y seguridad sanitaria a hospitales de segundo y tercer nivel, a fin de fortalecer la continuidad de operaciones bajo una situación de emergencia mayor o desastre, garantizar la atención de las personas con discapacidad y apoyar el cuidado del medio ambiente. El lunes 20 de mayo, con motivo del Día Nacional del Psicólogo y la Psicóloga, el IMSS, reconoció la labor de este gremio por sus labores de prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para la reinserción social de personas con algún problema de salud mental, así como su participación en el desarrollo de programas institucionales que atienden enfermedades crónicas. El día martes, durante la sección El Pulso de la Salud de la conferencia de prensa que encabezó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el director general del IMSS, Sue Robledo, informó que en la presente administración el gobierno federal ha rescatado más de 90 hospitales adicionales que estaban abandonados, inconclusos, sin equipamiento o sin plantilla suficiente. Destacó que estos avances en la rehabilitación de hospitales, en algunos casos, se pusieron en operación gracias a la federalización del sistema de salud al modelo IMSS-Bienestar, lo cual permitió acceder a recursos del Fondo de Salud para el Bienestar destinados a la conclusión de hospitales. Respecto al accidente ocurrido en San Pedro Garza García, Nuevo León, durante un mitin proselitista, la familia IMSS se solidariza con las familias de las víctimas mortales y afectadas por este acontecimiento. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sue Robledo, alertó a todas las unidades médicas del estado para que se brindara la atención oportuna a los lesionados. Con motivo del Día Mundial del Melanoma, que se conmemora el 23 de mayo, el Seguro Social expuso que promueve la detección temprana del melanoma, su detección y tratamiento oportuno debido a que es un cáncer agresivo y con alto nivel de mortalidad, parecimiento que se origina en las células que dan pigmento a la piel. El 24 de mayo, el Instituto informó que durante el II Congreso Internacional de Enfermería, IMSS, en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, estuvieron presentes 3.795 personas de forma presencial y virtual. Se impartieron 31 conferencias, cuatro de ellas magistrales, siete paneles de expertos, nueve talleres y un conversatorio, con la presencia de ponentes nacionales e internacionales. Debido a las altas temperaturas y golpes de calor presentados entre la sociedad, el IMSS recuerda a la población evitar la exposición a los ambientes calurosos, mantener una hidratación continua e hidratarse constantemente, de preferencia con agua simple, usar protector solar, ropa de colores claros, ligera y de manga larga. Además, evitar realizar actividades al aire libre de de 11 a 15 horas. Instituto Mexicano del Seguro Social